Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Escuela para el Alma, porque si el alma sana, tu vida cambia. El tema que traigo hoy se llama opresores versus oprimidos. El opresor versus el oprimido. Y quiero darte un ángulo que quizás tú no has visto de esta dinámica, porque esto es una dinámica que jugamos y que aceptamos. ¿Aceptamos ser el uno o aceptamos ser el otro? Depende de la situación, depende de la circunstancia, depende de donde nos encontremos, decidimos jugar o el uno o el otro. Y realmente estos dos personajes que están jugando esto están al servicio uno del otro, ¿verdad? Porque si lo vemos con ojos conscientes, digamos que en una empresa o en una compañía, ¿verdad? Hay un orden, hay una jerarquía sistémica. Hay un orden sistémico donde este aquí tiene una idea y estos aquí le ayudan a esta idea y los que están debajo de esos están ayudando que esa idea pues se manifieste, se proyecte, se realice para un bienestar común. Para que todos los que están envueltos en este sistema o los que están fuera del sistema se puedan servir de ese movimiento. Entonces esto es la parte consciente de proyectar un servicio, digamos así, de una forma que sirva a todos y a través de la dinámica de la jerarquía. Eso está muy bien hasta ahí. Sin embargo, aquí adentro de cada uno de nosotros hay una cosa sí que empieza como a pulsar, ¿verdad? Que si estoy mandando quizás tomo como ese control y quiero mandar a otro. Entonces quizás me convierto en el opresor. O quizás se permito que de alguna forma me manden y me exijan exageradamente, digámoslo así, ya ha pasado el límite porque todo eso tiene límite y quizás ya es abuso, pues ¿verdad? Entonces terminó siendo esclavo, terminó siendo el oprimido. Entonces esta dinámica dentro de ese juego que tiene un gran objetivo, pues también puede jugarse inconscientemente cuando los personajes que están allí en todo este juego, pues inconscientemente toman su papel. Entonces yo voy a hablar un poquito aquí de algo que está un poco más profundo y es lo siguiente. El oprimido y el opresor están aquí, en cada uno de nosotros. Y entonces yo me leí un libro en estos días, que lo tengo aquí, se los voy a mostrar, y encontré algo que me pareció muy, pero muy interesante. Y el libro se llama Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Esto lo estoy leyendo porque estoy tomando un curso de educación biocéntrica. Y encontré un pedacito que me gustó mucho, se los voy a leer. Y dice así. Los oprimidos, voy a saltarme pedacitos, temen a la libertad. Exigiría de ellos que llenaran el vacío dejado por la expulsión con contenido diferente, el de su autonomía, el de su responsabilidad sin la cual no serían libres. La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente. Búsqueda que sólo existe en el acto responsable de quien la lleva a cabo. Y entonces, pues aquí la pregunta es, ¿y por qué escogemos el papel entonces de ser el oprimido, por ejemplo? ¿De dónde me viene a aceptar ese papel de ponerme por debajo, permitir eso? Porque también tú permites, tú aceptas ese trato, digámoslo así. Y eso que dice el libro me causa un gran impacto en el sentido en que para poder ser autónomo y no permitir ser el oprimido, necesito tomar entonces el comando de mi vida. Y eso exige ser responsable. Ser responsable de mí mismo. Ser responsable de decir, ok, si yo voy a hacer esto, necesito crear disciplina, necesito crear enfoque, necesito crear, ¿qué necesito crear en mi vida? Para poder entonces sí ser autónomo de mi vida, en todos los aspectos. Aquí no solamente estamos hablando del trabajo, estamos hablando de todos los aspectos de tu vida. Tomas tu liderazgo o más bien tiendes a seguir. Entonces el por qué no tomas quizás esa autonomía tiene que ver con ese miedo a, o es una inseguridad. Es como el miedo a la libertad, sí, pero hay una inseguridad detrás. Y qué tal si yo tomo esa autonomía y no me sale como yo quiero, como yo pienso, como me gustaría. Y entonces mejor me quedo ahí siguiendo, ¿sí? ¿Y de dónde podría ser que viene esta historia? Porque vamos a encontrar la raíz de esto. Si nos vamos bien, bien atrás en la historia, ¿verdad? A esas primeras civilizaciones que se conocen en la historia de la humanidad como Egipto. Si hablamos de Egipto, ya en Egipto existía la esclavitud. El esclavo y el emperador o el que estaba por encima, el que estaba comandando los esclavos, ¿verdad? Y entonces esto ha sido a través de toda la humanidad, ha sido en muchas partes. O en casi todas las partes, ¿verdad? Alguien que te sirva, alguien que te sirva. La historia es que en ese entonces quizás el que servía se veía como menos y el que estaba digamos que pagando se veía como más, como si fuesen más. Ya que ese es el asunto que entra a jugar que es inconsciente. Te crees más porque tienes este comando o te crees menos porque tomas esta otra parte del juego, ¿sí? Y esta es la parte que es inconsciente que todavía está en cada uno de nosotros. En nuestro inconsciente. Porque son memorias que se vienen arrastrando por toda la humanidad. Llegó a tu sistema y tu sistema todavía quizás hoy aceptas eso por un miedo. Ah, porque en ese entonces decir que no a lo que me pedían hacer pues era cuestión hasta de vida o muerte, ¿verdad? Era cuestión de sobrevivencia. Si eso hay que hacer, tengo que hacerlo para poder sobrevivir. Escucha la palabra que usé, tengo que hacerlo. Y yo aquí traigo un vuelco de esto que vamos a hablar hoy porque creo que a cada uno nos va a servir individualmente. Y es así. Desde que esta memoria viene, ¿verdad? En nosotros, pues pulsa. Se nos sale, ¿sí? Entonces el opresor y el oprimido están aquí. Como jueces. Hay un juez que es el opresor, ¿verdad? Que te está diciendo, tienes que hacer. ¿Sí? Y quizás ese opresor en ti es aquel que es muy exigente, muy duro o muy perfeccionista. Que te está diciendo, es que quiero que esté así de perfecto. Así es como lo quiero. Entonces si te vienes a dar cuenta, el opresor eres tú mismo. Tú mismo te estás exigiendo, ¿verdad? Se te olvida la compasión contigo mismo. Se te olvida que hay un proceso de aprendizaje. Se te olvida lo que sea que sea. Y terminas convirtiéndote en el opresor de ti mismo. ¿Sí? O también terminas convirtiéndote en el oprimido de ti mismo. Porque entonces digo, es que me toca. Es que me toca hacer eso. Entonces miren la dinámica de los dos que están aquí. Estos son tus dos personajes interiores aquí hablándote, el opresor y el oprimido. Te toca hacer. Y quiero que esté así, bien hecho. Y si no está bien hecho, me exijo y me exijo hasta que esté como yo lo quiero. ¿Y quién está haciendo entonces eso que yo quiero que haga? Esta otra parte de mí, que es ese oprimido que dice, pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo como me lo está exigiendo. El otro en mí. ¿Sí? Entonces una dinámica interior también. No solamente pasa afuera, sino que pasa aquí adentro. Y crea muchas otras dinámicas. Aquí se crean culpas, se crean esto, se crea lo otro. Pero no voy a ir para allá. Solamente quiero que tengas presente que los dos personajes están aquí. Que podemos cambiarlo. Que podemos ser libres de los dos. ¿Qué tal si yo más bien cambio mi neurolingüística? Y en vez de decir, es que me toca hacer eso. Es que me toca, porque decimos, no, es que me toca hacer la tarea. Es que tengo que hacer la lavandería. Es que tengo que limpiar la casa. ¿Qué tal si yo más bien digo, es que yo elijo? Porque es que yo quiero hacer eso. Yo te aseguro que en ese momento tu mente se siente más libre. Cuando tú dices, es que yo quiero hacer eso. Que yo escojo hacer eso porque quiero que mi casa esté linda hoy. Me quiero sentir deliciosa en mi casa. O puedo decir, pues qué alegría que tengo que hacer mi lavandería. Eso significa que tengo ropa para lavar. O qué alegría decir, es que escojo hacer esto porque me va a traer un beneficio. Cualquiera que sea. Diferente de decir, es que me toca. Porque él me toca, está un poquito conectada a la memoria del esclavo. Me toca, porque no hay otra opción. Entonces, esa es una parte. Y la otra también la podemos trabajar. En vez de decir, tienes que hacerlo así porque te lo dices a ti mismo. ¿Verdad? Quizás tú mismo te puedas tratar con más amor. Y decirte, pues tengo todas estas opciones por hacer. Voy a ir a un ritmo. Voy a ir a mi paso. Voy a tomarlo de esta forma. Voy a hacerlo así hasta que llegue allá. ¿Verdad? Entonces tengo como que una pausa y un tiempo para cada uno de esos movimientos que voy a hacer. Así sea la hacer lavandería, no importa. Es la forma en que yo lo tomo la que me hace libre. Es la forma en que tú tomas eso que tienes que hacer. Tengo. Si tú escoges hacerlo desde el amor, entras en la libertad. Así seas incluso un trabajador de una persona muy dominante. Porque hay una canción que me encanta mucho que se llama... Bueno, es de Facundo Cabral. No me recuerdo el nombre de la canción, pero me gustaba mucho que se hablaba sobre el jefe. Y decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y entonces al final en una parte decía, él decía, y entonces mi jefe jodiendo se jodió. Porque el jefe también, verdad, termina siendo preso de mandar a los demás. ¿Sí? Hay una parte del libro que me gustó también acá que dice así, miren. Este miedo a la libertad también se instaura en los opresores. Pero, como es obvio, de manera diferente. En los oprimidos, el miedo a la libertad es el miedo de asumirla. En los opresores, es el miedo de perder la libertad de oprimir. Entonces, realmente, los dos son presos. Si venimos a ver, los dos son presos uno del otro. Es como una codependencia. Y la codependencia pasa internamente y pasa afuera también. O sea, afuera con otros. Decidimos ser uno o el otro. Sin embargo, si yo lo veo con ojos conscientes, me puedo sentir libre de eso. Y puedo empezar a cambiar con mi forma de ver las cosas. Con mi neurolingüística. Con mi, como tú lo empiezas a ver desde la elección amorosa. Decir, ay, pero yo quiero hacer esto porque realmente lo quiero hacer. Si alguien me ofrece un trabajo, sea el que sea, es tu elección decir sí o no. Y si dices sí, no por necesidad. Si decides sí, hazlo por amor. Así sea una cosa que quizás es challenging para ti. Y quizás dices, no, pero no es como lo que quiero hacer. No me gustaría hacer. Sin embargo, si te va a traer un beneficio. Si vas a aprender un algo. Si te están haciendo algo, te está sirviendo ese movimiento. ¿Por qué no hacerlo desde el amor? En ese momento entras en la libertad. En la autonomía. Tú escoges. No te toca. Y eso es lo que quería compartirles hoy. La autonomía, la libertad. Porque realmente todo esto que estamos buscando a través de esto que estamos viendo aquí. Es la libertad. La libertad afuera quizás no la tenemos. Porque hay muchas cosas que aquí y allá nos tienen. Estamos como parte de eso, ¿verdad? Sin embargo, la podemos tener aquí. Cuando escogemos hacer desde el amor. Cuando escogemos amar. Cuando escogemos ser felices. Cuando escogemos lo que sea. Entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. Esta libertad es una elección. Está aquí solo en ti. Tú eres quien la puede tomar. Nadie más. Y eso era lo que quería compartir hoy. Así que bueno. Nos vemos la próxima vez. Si te gustó, dale un like. Si crees que está chévere compartirlo, compártelo. Si no te has suscrito, te invito. Y nos vemos la próxima vez en jornada al alma. Porque si el alma sana, tu vida cambia. Y eso es lo que estamos haciendo. Sanando todas estas memorias ancestrales. Que es una información que llevamos en nosotros. Y que solo nosotros podemos liberar. hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. . Gracias.